Música Computadores y tabletas hoy hacen parte de la vida de más de 7 millones de estudiantes de instituciones públicas del país. Es tal la importancia de las TIC en las escuelas que este gobierno entregará 2 millones de terminales a través del Ministerio TIC y su programa Computadores para Educar. Todo esto dentro del Plan Vive Digital. Computadores para educar, para explorar el mundo con todos sus colores. Actualmente, 34,191 sedes educativas emplean estas tabletas y computadores para acceder a una mejor información, permitiéndoles de esta manera estar a la par de un niño o joven de cualquier parte del mundo. Con computadores y tabletas en las instituciones educativas públicas, se busca mejorar la calidad educativa de los niños para que conviertan el aula de clase en verdaderos laboratorios de aprendizaje. ¡Vive digital! ¡Vive digital! ¡Vive digital!